ok familia no vamos a perder tiempo y de una vez nos vamos a registrar en jamal jamal usdt es una shopping ya con eso te lo dije todo voy a explicarte cómo te registra y cómo empezar en esta plataforma aunque ya tú sabes muy bien de qué estamos hablando vamos a ver ok chicos bueno gama como viste ahorita es una plataforma shopping voy a hacer un tutorial rápido completo y al grano pero debo recordarte antes de empezar por si a la mosca que estas plataformas son de riesgo demasiado alto si tú asumes este riesgo sabes que es tu responsabilidad este vídeo no es una sugerencia de inversión ni inviertas dinero que no esté dispuesto a arriesgar ahora si volvamos a registro complementemos esto para registrar la cuenta necesitas tener un correo lo vas a pegar acá en este apartado si luego vas a introducir una contraseña en este apartado debes confirmar la contraseña que ya introduciste y aquí una contraseña de seguridad puedes agregarlas en las tres espacios la misma contraseña si ya es cuestión personal de cada quien luego presiones en el botón de registrarte esta es la shopping vamos a venir acá podemos cambiar el idioma bueno yo lo tengo en español y tiene diferentes big o membresías que te vienes a los big aquí vas a encontrar cada uno de ellos yo te lo voy a detallar cada uno por ejemplo con 12 de inversión o que es el big 1 yo tengo actualmente un big 2 que básicamente este big me da un beneficio de 8 el ingreso diario este big tú vas a ver el costo de la del big acá te va a aparecer y acá arribita te va a aparecer el costo ya en este caso yo lo tengo comprado pero está en alrededor de 53 dólares el big 1 está alrededor de 12 dólares si cada uno los ingresos y las tareas diarias una sola que debes hacer te vienes a las páginas es el paso que debes hacer y luego a donde dice recargar aquí aparece la dirección qr debes copiar la dirección correctamente y copiarla así y el depósito acá te lo menciona 12 es el mínimo ok luego que ya envíen los fondos de 5 a 10 minutos se te va bueno aquí dice de 1 a 3 minutos se te va a aplicar en tu balance acá en el perfil vas a ver el balance si de la inversión debes proceder al big aquí en este caso yo tengo mira aquí está el balance vas a proceder al big y luego le das a la opción que dice únete ahora este tiempito puede tardarse unos 34 minutos debe ser paciente no es que ya te hayas unido vas a ver en este caso dice estado actual de la membresía la fecha efectiva si el tiempo la tarea la comisión y el total que supuestamente voy a generar si esto dura 30 días una vez que ya tenga desbloqueada la membresía aquí en esta opción al lado del botón de equipo está las tareas es una tarea que realizas ok una sola tarea al día nada más ok no perdón deben ir a la página delantera aquí vas a ver la membresía desbloqueada y las que no están en gris tú le vas a seleccionar la membresía que en este caso hayas invertido aquí están las tareas que es realizar selecciona alguna de ellas puedes seleccionar esta si por ejemplo te va a aparecer ahora sí en la lista de tareas debes completarla dándole al botón de enviar y el pago ya ha sido exitoso ahora sí puedes ver que tengo un balance de 8 dólares que fue el beneficio de la primera transacción voy a ir a la página delantera otra vez y en este caso voy a presionar retiro para vincular la dirección te va a enviar directo a vincularla debes tener una dirección que sea de trx dt de la red de trons y coloca la clave que es la que agrega este en este apartado que dice contraseña de transacción una vez que ya cree ambas vamos a agregar el monto invertir perdón a retirar que serían 8 que es el balance de la cuenta este la contraseña de pago elegimos el método ya tengo vinculada mi dirección y luego sólo presionamos retiro se puede hacer un retiro diario nada más donde como te decía sólo se puede hacer un retiro en el registro de recarga y retiro es un retiro diario ok si tienes presentes problemas a mí me sale un problemita que decía con gestión del canal de retiro yo sé recepción volver a abrir y ya me dejó retirar 8 dólares el retiro exitoso de la membresía que viste que ya realizamos las transacciones aquí puedes ver el depósito 8 fecha hoy 4 de julio de 2024 y me me faltó explicarte un poco el tema de los referidos en equipo aquí en esta opción vas a encontrar el enlace y el código esta aplicación es netamente para dispositivo por eso en el navegador aunque lo puedes usar se ve de esta forma sí pero en el teléfono se ve mucho más presentable aquí está el enlace de referido lo puedes copiar y el código puedes ver la distribución de equipo nivel a nivel b nivel c ve los detalles las bonificaciones y ganancias ok y las tareas ya sabes que puedes realizar una transacción aquí puedes ver en lo mismo tema del sistema en 14 horas yo debo entrar a la membresía veo elegir alguna de las tareas que está disponible en este caso ya yo lo tengo completada y una vez que te finalice me va a salir ya completado y exitosamente los beneficios se pueden retirar y extraer diariamente ok así que finalizamos vídeo completado con depósito retiro prueba de pago todo listo del proyecto nos vemos chau chau